¡Bienvenidos a Garra Nota, señores! Quedó pendiente de hacer el duelo, ¿eh? Mirá cómo empezamos. Uno de ellos dos se va, porque ayer al final no se fue nadie. Así que, que vengan Karim y Micaela. Vamos y vamos. 20 años Karim y 20 años Micaela. Muy bien. 20 años cada uno. Él es estudiante de periodismo deportivo, vive en San Cristóbal. Ella vive en Benavides. Bueno, entonces, lo que quedó de ayer. A ver, concentrados porque arrancamos con duelo. Son dos temas. Se suman los puntajes. El de puntaje más bajo se va. Y el otro sigue en el día de hoy. Eso es. Karim, ¿qué tema vas a cantar? Voy a cantar Tu Amor por Siempre, de Axel. Tu Amor por Siempre, de Axel. Después elegís a Micaela. Mucha suerte. Mucha suerte para los dos. Vamos, se va. El aplauso grande, Tu Amor por Siempre, de Axel. El duelo, así empezamos. El de puntaje más bajo se va. Y no tiene posibilidades para la gran noche. El 21 de agosto, a las 9 de la noche. Que va a ser la gran final de Dar la Nota por 200.000 pesos. Karim, Micaela, mucha suerte. A Dar la Nota. Estoy enamorado de tu voz y tu ternura. Tú eres mi color, mi poesía y mi música. Estoy enamorado de tu mirada tan profunda. Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda. Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que... Yo quiero ser tu amor por siempre. Yo quiero ser tu amor por siempre. Yo quiero ser tu amor por siempre, siempre, por siempre. Ese mi amor, por favor, por siempre. Tu amor por siempre. Mirá vos, en la última frase. Un horrible y un perfecto da vuelta a las cosas. Venías arriba. Sí. Micaela. ¿Qué pasó? Pensaba que yo era el rojo. Pero es que vos venías arriba y en la última frase se dio vuelta. Mirá, nos pegaste una ahí un poquito. Y el todo. ¿Qué tema vas a elegir? Tenés que dar vuelta 500 puntos a favor. ¿De él? En el muelle de San Blas. En el muelle de San Blas. De Agapornis. De Agapornis. Eso es lo que viene. Así que, Micaela, ahora venías ganando todo el tiempo. Karim, Micaela, mucha suerte para los dos. Vamos a ver. El puntaje más bajo se va a dar la nota. ¡Vamos! ¡Vamos! Ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería. Y empapada en llanto ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron y siempre yo estaba en el muelle esperando. Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios. Llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se fuera a equivocar. Los cangrejos le mordían su ropa, su tristeza y su ilusión. Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres. Y del mar se enamoró y su cuerpo se enraizó en el muelle. Sola, sola en el olvido. Sola, sola con su espíritu. Sola, sola con su amor en el mar. Sola, en el muelle de San Blas. Ay, señores, sigue en dar la nota Karim. Eso es. Karim más arriba. Bravo. El aplauso para Micaela que canta bárbaro. Muy bien, eh. Muchas gracias, Micaela. Por allá, Micaela. El aplauso para ella. Bravo, bravo. Quedó pendiente de ayer y no pudo. Bien, Karim. Eso. Bien, Karim. Bien el tipo. Muy bien, eh. Concentrado, que venga ahora Sanluca Ushuba, 23 años. Vamos. A ver. Ahí viene. De Santa Rosa, de provincia de La Pampa. Maestro, ¿qué vas a cantar? Vamos a hacer de Ricky Martin a medio vivir. A medio vivir de Ricky Martin. Preparado, ¿listo? A dar la nota. ¡Bravo! Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira. Pero no me acostumbro. No parece como hubiera sido ayer, ese primer día que nos vimos desnudos. Y siempre pensé, la vida debe de continuar. Pero sin ti, todo se quedó por la mitad. A medio vivir. A medio sentir. Y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. Y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. ¡Mirá qué bien! ¡9.220! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lástima que no metió los 500 dorados, ¿eh? Pues iba muy arriba, pero claro, esa porcioncita, si no la metes, te resta. Para lo general que venga ahora, Mercedes Pieretti. ¡Vamos! 26 años, vive en Belgrano. Ayer, 9.320 puntos. ¿Qué vas a cantar? Azúcar amargo. ¿Cómo? Azúcar amargo de Faye. Bueno. Azúcar amargo de Faye. Preparada. Lista los 500 dorados. Hay que tratar de meter eso. Hace la diferencia. Mercedes, a dar la nota. ¡Vos! Algo quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué. No te brillan igual que ayer, las pupilas cuando me miras. Eres azúcar amargo, feliz y pecado, un cofre de sorpresas. Vienes, me dejas y eres azúcar amargo, un ángel y un diablo. Tu manito me espera, solo duele saber que te pierdo. A ver, a ver, a ver, a ver. 8.770. Eso es. No pudo meter los 500 dorados, Mercedes. Ahora, señores, Leandro Toro, 18 años. Vamos. Estudiante de literatura. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy es a rodar mi vida de Fito. A rodar mi vida de Fito Paez. Bueno. El pie preparado, listo. A dar la nota. Vamos. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre de verdad. Y hoy compré revistas en el metro, no pensaba en nada, nada más. Y que hay, que al fin esto es un juego. Todo empieza siempre una vez más. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí, quiero vivir Y quiero dejar una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si se más liga en el peso de tu cruz Nadie tiene a nadie y yo te tengo aún Dentro de mi alma, siento que me amas Ya va hasta mañana ¡Eso, qué bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Nueve mil trescientos diez, Leandro Toro, dieciocho años! ¡Bravo, eh! ¡Bravísimo, eh! Muy bien Primero queda Muy bien, muy bien Primero por los 500 puntos de hoy Señores, ahora Romina, publiése A ver cómo anda hoy A ver cómo le va No puede cantar mejor, Romina Pero el sistema ayer Una mala pasada A ver, a Capella algo Y... And I will always love you I will always love you I will always love you ¡Qué maravilloso! ¡Ah! ¡Los vidrio, nena! Tremendo ¡Cómo canta! Tengo que quitarme con algo Muy bien Y ahora el sistema Y ahora los puntos Eso Ajustada Las versiones originales Claro, complica ¿Qué vas a cantar? Mi enfermedad Mi enfermedad De Fabiana Cantilo Romina Pugliese Los 500 dorados, eh! Hay que concentrarse Tratar de meter eso Porque suma Hace la diferencia, Romina A dar la nota ¡Vamos! Estoy vencida Porque el mundo Me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio Sin receta Y tu amor Mi enfermedad Estoy vencida Porque el cuerpo De los dos Es mi debilidad Esta vez El dolor Va a terminar Parece que la fiesta Terminó Perdidos en el túnel Del amor Y dicen las hojas Del libro Que más le oyó Esta vez El esclavo Se escapó Me entrego el vino Porque el mundo Me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio Sin receta Y tu amor Mi enfermedad Estoy vencida Porque el cuerpo De los dos Es mi debilidad Esta vez El dolor Va a terminar Ah, qué bien 9100 puntos Bravo Bravo Le fue mejor hoy A Romina Pugliese Y ayer estuvo en los duelos con lo que canta Si tiene que ir avivando el sistema Candidata para los 200 mil pesos El 21 de agosto A las 9 de la noche Este 21 de agosto A las 9 de la noche La gran final por 200 mil pesos ¿Para quién serán? Que venga Brian Sánchez ¿Será para él? Uy, qué cantante también Vive en Avellaneda Tiene 19 años Ayer hizo 9.250 puntos ¿Qué vas a cantar hoy? Vivir la vida Vivir la vida De Marc Anthony Preparado, listo A dar la nota ¡Vamos! Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Y vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la 9.070 puntos Bravo Brian Sánchez Muy bien Impresionante Lo que canta Muy bien Que venga ahora Bueno, ella es profesora de canto 22 años Antonella Merchak Adelante Vamos Hoy Antonella es Antonella es Te digo Me fui ayer pensando Me pongo cholulo Le decía Ayer que me pasa eso Cuando cantan así como ella A ver algo acapella She's got a smile That seems to me Reminds me a child Memories Where everything was better And established sky Where do we go Where do we go now Where do we go Sit tight Sit tight Yeah, 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 yeah Oh, fire Yeah Wow Black and roll Lo que canta Increíble Lo que canta Antonella ahí con la canción de Guns and Roses Muy bien Bueno Ahora con el sistema ¿Qué vas a hacer? Mujer amante de Rata Blanca Bueno Vamos a ver Los 500 dorados Es esa zona Es ese fragmento Donde se ven Las estrellas doradas Suma 500 Una porción muy chica Hay que concentrarse Porque hace la diferencia Antonella Marchak Con Mujer amante De Rata Blanca Y A dar la nota Vamos Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Enciende mi ser Miseriosa mujer Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Entonces Usa la chance Antonella Preparada Lista Nosotros Disfrutamos Al escucharla Ella concentrada Con el sistema A dar la nota Vamos Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Enciende mi ser Miseriosa mujer Con tu amor sensual Cuánto me das Cuánto me das Haz que mi sueño Sea Una verdad Dame tu alma Hace el rito Hace el rito Llévame al mundo Donde Pueda soñar Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Me ayudará Que bien canta 9200 puntos Eso es Ahí está El aplauso para ella Antonella Claro Los 500 dorados Funcionan Muy bien Si los completás Pero si no Te quitan Porque en proporción Te estás sacando Puntos de otro lado Mariano Sagrera Ahora el abogado Adelante Uno mejor que el otro Muy bien oí El vive en Luján De Luján Maestro Guido Te traigo un presente de Luján El intendente te manda Muchas gracias Está bendecido por el Papa ¿En serio? Sí, sí, de verdad Muchísimas gracias Lo manda Lo manda expresamente para vos Muchas gracias Está bendecido Es un rosario de Luján Pero está bendecido por el Papa Francisco Agradecele Agradecele mucho Le agradezco Le agradezco desde acá Al intendente de Luján ¿Qué vas a cantar? Mujeres Mujeres Entonces De Ricardo Arjona Ahí está El tipo El pie El pie para él El tipo de Luján El abogado De esa linda De esa linda Importante Mítica Religiosa Y con tan buen espíritu Luján Mariano Zagrera Estamos A dar la nota Vamos No sé quién los inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que vio un hombre tan solo Y sin dudarlo Pensó en dos En dos Y sé quién fue una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Por verlas andar Después de hacer el amor Hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Si se habitara la luna Habríamos astronautas Que arrenacen en el mar Hay que hacer espacio Que historias en un bar En un bar Por qué negar Que son lo mejor Que se puso en este lugar Mujeres Lo que nos pidan Podemos Si no podemos No existe Y si no existe Lo inventamos Por ustedes Mujeres Lo que nos pidan Podemos Si no podemos No existe Y si no existe Lo inventamos Por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Neruda Que habría pintado Picasso Si no existieran musas Como ustedes A ver 8.840 Bueno El aplauso Para él Ahora señores Florencia Vázquez Y la tabla de posiciones Por favor La tabla de posiciones A ver Cómo son las cosas En este momento Miremos Ahí Mercedes Última Por el momento ¿Qué vas a cantar? El primer día Del resto de mi vida Preparada Lista A dar la nota Vamos Entre tus nubes Y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo Con las cruces Que terminaron Por tapar el sol Tu voz Sonaba tan arrepentida Arrodillado Como un niño A la orilla Desenterrando un poco De tu amor Y ahora que te digo adiós Y te abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de San Juan Y ahora que te voy Y me vas La luna sobre el mar Y ahora tiene más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que yo le lío cuando pasa Porque nunca volverá Que bien le vinieron los 500 dorados Bravísimo 9.150 Muy bien, vamos Excelente 9.150 para ella Y que venga ahora el tipo que vive En San Isidro Que tiene 19 años Y que tiene Bueno, el Alan Lezica Vamos A ver cómo le va Pura onda el tipo Siempre con una sonrisa Maestro ¿Cómo anda Guido? Bien vos Bien, bien, todo bien ¿Qué vas a cantar? Vamos a ser Mentirosa de Ráfaga Mentirosa de Ráfaga ¿Esto te gusta? Me encanta, me encanta La cumbia, vamos Preparado, listo A dar la nota ¡Elección! Y a ver esas palmas arriba No vuelvas más Ya no te quiero ver Sufrido tanto con tu querer Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ahí está Para sumar puntos Sonaba lindo Pero puede más ¿Preparado? Alan A dar la nota No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto con tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 de corazón con tus mentiras. ¡Qué lindo! Mirá, 9530. Porque entró con los 500 dorados. Lo hizo muy bien en general. Lo deja primero. Primero en este día martes. Muy bien. ¡Ay, ay, ay! Ahora Sabina Alcalde. Estoy ya nervioso por lo que se viene en este mes de agosto. El 21, viernes 21 de agosto a las 9 de la noche por 200 mil pesos. El gran ganador. A ver, Acapella, un poquito de algo. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Ah, bueno. Soy el olvidado, el alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndole el pecho. ¡Qué bien canta! Muy bien, muy bien. ¿Con el sistema qué vas a hacer? Vamos a hacer, voy a hacer y vamos a hacer porque quiero que me acompañen. de Luis Miguel, ahora te podés marchar. Ahora te podés marchar, Sabina Alcalde. Con todo, canten conmigo. Que todos acompañen, pero vos concentrada en las notas, la versión original, porque es lo que suma Sabina, que canta también 24 años. ¡Ah, quiero! ¿El pie? Por favor. Preparada, lista entonces. Ella de Misiones. Mucha suerte, Sabina. A dar la nota. A dar la nota. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, ya nada más que hablar. Contigo yo aprendí, ya tengo con quién ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Perfecto. 9.260. Mira, si me tiras los 500, quedaba arriba de todo. Sí, claro. Porque lo hizo muy bien la tabla de posiciones. Miremos. Claro, los 500 te sacan de otro lado. Mirá la tabla de posiciones. A ver. Ahí están los cuatro complicados hasta el momento. Romina, Brian, Mariano y Mercedes. Pero falta cantar gente. Sí, claro. Falta cantar gente. Eso es. Lucas Flores, que venga. Vamos. A ver, a ver. 24 años. ¿Qué vas a cantar? Corazón en la maleta de Luis Fonsi. Corazón en la maleta de Luis Fonsi. Él que es desbragado, vive en La Plata. Preparado, listo, el aplauso. Lucas. A dar la nota. Vamos. 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 Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sube y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás. El mal no tiene cura. Me marcho en paz. Te dejo como cura. Y ya me voy. Adiós. Me fui. Y no me importa. Nada me detiene aquí. La vida corta. La vida corta. El avión, por tren, por mare, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido en la pelea. Tú te quedas con mi firma en la libreta. Yo me llevo el corazón en la maleta. Bien, 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 bien. Ahí, cerquita de los 9.000. No queda complicado. No queda complicado. La tabla de posiciones me dice que quien ya está en duelo es Mercedes. Es Mercedes. A los duelos. Que venga Ingrid Corti. Ahora. Vamos a ver. Que tiene 500 puntos de ayer, para no quedar complicada. ¿Qué vas a cantar? Tú de Shakira. Tú de Shakira. Preparada. A dar la nota. Vamos. Vamos. Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar. Te regalo mi locura y las bocas. Y las neuronas que quedan ya. Mis zapatos de cenidos. El diario en el que escribo. Te doy hasta mis suspiros. Pero no te vayas más. Porque eres tú, mi sol. La fe con que vivo. La potencia de mi voz. Los pies con que camino. Eres tú, amor. Mis ganas de reír. A Dios que no sabré decir. ¿Por qué nunca podré vivir sin ti? A Dios que no sabré. Perfecto. 8.960. Bien. 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 Además tiene los 500 de ayer. Ah, claro. Que le fue bárbaro ayer. Si hay que sumarlos, se suman. Que venga ahora Tomás Vázquez. Se va definiendo esto. Vamos, vamos, vamos. Porque el 21 de agosto, a las 9 de la noche. Eso es. Viernes a las 9 de la noche. La gran final de Dar la Nota. Maestro, ¿qué vas a cantar? Celebra la vida. Celebra la vida de Axel. Preparado, el tipo de la pampa. 25 años, ¿listo? A Dar la Nota. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella, que sea tu guía, no llenas a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo se brinda. Celebra la vida, celebra la vida, es mucho más bella. Cuando tú me miras, celebra la vida, celebra la vida. A ver, bien, los 500 puntos, le hicieron la diferencia, porque pifió al principio, pero claro, completó y le dan 9.240 puntos a Tomás Vázquez. Ahora, Karim Amores, 20 años tiene. Muy bien. ¿Qué tema vas a hacer? Voy a hacer usted de Diego Torres. Usted de Diego Torres. A ver la tabla de posiciones, por favor. A ver. Porque tengo para decir que Mercedes Pieretti va a los duelos. Sí. Sí. Mariano, estás en los duelos también. Lucas, a los duelos. Y Brian, depende lo que pase con Karim. Eso es. Depende si él supera 9.070 puntos. ¿Qué vas a cantar? Usted de Diego Torres. Usted de Diego Torres, entonces. Preparado, listo. A dar la nota. Vamos. Usted fue siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás pude olvidar. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé. Le agradezco que haya sido todo lo que fue, porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí. Y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero. No espere que lo olvide. Si por usted me muero, me muero cuando ríe el corazón. Y no olvide que la quiero, no quiera que la olvide. Si cada vez que puedo, me pierdo en el sonido de su voz. Porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró. Porque usted ha tomado lo que nadie me domó. ¿Metió los 500 dorados? ¡No! ¡Epa! Che, quedó primero. Quedó primero, ¿no? Sí. Por 10 puntos. Ah, bueno. ¡Ay, Alan! ¡Ay, Alan! Por 10 puntos queda arriba Karim. Muy bien, muy bien. Y mirá vos. Lo manda a Brian. Brian, por favor. Que es un gran cantante Brian. Se vienen los duelos. Y el que suma menos se va. El que suma menos se va. Se van 13. Se van 3. Solo queda uno de los duelos. Que vengan Mercedes y Lucas, por favor. Mercedes y Lucas. Uno se va. Tema cada uno. Elige. Mercedes, ¿qué vas a cantar? Mary Poppins y el deshoyinador. Mary Poppins y el deshoyinador. Entonces, preparados. ¿Listos? A ver, a Capela algo, Mercedes. Todos los cantantes de esta semana son increíbles. Sí. Mary Poppins y el deshoyinador de Fabiana Cantilo. Mucha suerte para los dos. Sí. A dar la nota. Vamos. Vamos. Vuelto con las alas del mar Si no encuentro un ser humano Que me pase a buscar Siempre que no hay vuelvo a cambiar No me mires, no me toques Si me pongo a gritar Muy bien, Dios, salgo a hablar En medio de los coches de arroz Yo sé lo que soy yo Yo muero de amor Porque me dicen lo que tengo que hacer Él esconde tu superstar Y el teléfono no para, no para de llamar Por la noche vino el doctor Su enfermera Mary Poppins y el deshoyinador Tú tienes cuerpo de tus mí, yo estoy desde a punto de estallar Yo soy lo que soy yo Yo muero de odio Yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer No quiero ver el sol No quiero ver el sol Quiero ver el sol Quiero serlo No me hagas daño Ni me hagas amor No me hagas daño Quiero serlo Quiero serlo Quiero serlo Con las alas del mal Si no encuentro un ser humano Que me pase a buscar Ya no puedo verme llorar Esa noche se hace tarde Yo te espero en el bar Señores, a ver, arriba ella Eso es Arriba ella Una pequeña concentración le bajó la diferencia 460 puntos a favor Ahí no arrancaste en un momento y te complicó Parecía que seguía más tiempo Hay que estar muy atentos De todas maneras, muy bien Con el tema que eligió 460 puntos a favor de Mercedes Ahora elige él ¿Qué tema vas a cantar? La media vuelta La media vuelta de Luis Miguel Preparados entonces El menor puntaje se va Él tiene que cambiar las cosas 460 a favor de ella Pero va con un tema de hombre Acá influye el registro Varón y mujer Se complica mucho Hay que estar bien, bien, bien atentos A dar la nota Vamos Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño se hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que me vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares Hoy y como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Si sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares Hoy y como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas A ver, a ver, a ver, a ver Gana él en su tema ¿Y cómo quedan las cosas? A ver Sigue ella Sigue ella Bueno Bravo Bravo Sigue Lo tengo que despedir a él Le fue mejor con su tema Pero no pudo No pudo Dar vuelta las cosas Y ella espera Ella espera Espera, espera Porque ahora vienen Brian y Mariano Vamos Se va huyendo A ver A medida que los puntajes son más bajos Sí Los duelos son muy difíciles Porque Y ahí no solo Influye Que son versiones Originales Temas que por ahí No nos sientan tan bien Sino que además Escucho al otro Y más cuando es varón y mujer Ahora en este caso Más parejo Brian Mariano Decime por favor Mariano ¿Qué tema vas a cantar? Vuelve Vuelve De Ricky Martin De Ricky Martin Preparados El 19 años Vive en Avellaneda Brian Sánchez Mariano 37 Abogado Vive En la hermosa ciudad de Luján Fuerte el aplauso A dar la nota Vamos Algo me dice Que ya no volverás Estoy seguro Que esta vez No habrá marcha atrás Después de todo Fui yo A decirte que no Sabes bien Que no es cierto Estoy muy duro Por dentro Ahora es que me doy cuenta Que sin ti No soy nada He perdido las fuerzas He perdido las ganas El intentado Encontrarte En otras personas No es igual No es lo mismo No separa El tabismo Vuelve Que sin ti La vida se va Oh, vuelve Que me pasa En el aire Si tú no estás Oh, vuelve Nadie ocupará Tu lugar Sobre tantos pasos Si no estás No paso un minuto Sin pensar Sin ti la vida Lentamente Se me va Algo me dice Ya no sirve De nada Tantas noches En vela Aferrado A mi almohada Si supiera Tan solo Regresar Un momento Ahora es que Te comprendo Ahora es cuando Te pierdo Vuelve Que sin ti La vida Se me va Oh, vuelve Que me falta El aire Si tú no estás Oh, vuelve Nadie ocupará Nadie ocupará Tu lugar Sobra tanto espacio Si no estás No paso un minuto Sin pensar Sin ti la vida Lentamente Se me va Y a pensar Y a pensar Y a pensar Que fui yo A decirte Que no Sin embargo Aquí Sigo insistiendo Que sin ti La vida Se me va Oh, vuelve Que me falta El aire Si tú no estás Oh, vuelve Nadie ocupará Tu lugar Bueno Bueno Arriba él Eso es Arriba Mariano Que levanta los brazos 120 puntos a su favor Pero ahora Elige el tema Brian Uno de Maná Uno de Maná ¿Cuál? Oye mi amor Oye mi amor Bueno De Maná El puntaje más bajo Se va Concentración Qué finito Cantan bien Los dos Bárbaro Cantan De Musimundo Llevate laderas LED Lava ropas Notebooks Y mucho más Compromos de todos los bancos Musimundo Parte de tu mundo Mirá A ver Los chicos Saben lo que quieren Y dónde encontrarlo Por eso aprovechá En Musimundo Todos los días 12 cuotas Sin interés En todos los productos Con las tarjetas de crédito De todos los bancos Musimundo Parte de tu mundo A ver Acapella Brian Algo We only sing Goodbye the world I done a hundred times You go back to her And I go back to her He left no time To regret Gave his dick wet With this And more say Better than me My hair Oh Hide my tears Try Decime por favor Decime que es un compact Que lo está haciendo play Decime Muy bien Bueno Nos vamos a un corte Y definimos esto Abajo 120 El Pero bueno Ahora eligió tema El de Maná Oye mi amor Se tiene que mantener arriba Mariano Sagrera Que también Canta Que bárbaro Que son todos Rápido Al corte Ya volvemos Vamos Listos con este tema Oye mi amor De Maná 120 puntos A favor de Mariano Y a dar la nota Vamos No sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Con todo que son reprimidos Eso no te pena a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos A ver A ver A ver Arriba Arriba en su tema Brian Pero No llega a dar la vuelta Así que Se va Se va Brian Se va el aplauso grande Bravo Bravo eh Muchas gracias Brian Muy bien Un placer escucharlo El aplauso bien Bravo 19 años Canta un montón Pero claro Mariano Más aplicado Con más experiencia Por ahí Por muy poquito Es que es así Son todos buenos Yo trato de buscarle la explicación Te quedas eh Te quedas Sí, sí, sí El último duelo El último duelo Que venga Mercedes Vamos Porque se va alguien más Se va alguien más Mercedes ganó su duelo Mariano el suyo Pero ahora entre ellos Y es Diferente el registro Barón y mujer Así que Cada uno Va a elegir un tema Decime Mercedes Qué tema vas a cantar Inevitable de Shakira Inevitable de Shakira Mercedes Vive en Belgrano Mariano En Luján El aplauso para ellos Así es Se va achicando Unos pocos Solo unos pocos Van a estar el 21 de agosto A las 9 de la noche Jugando Cantando Por 200 mil pesos El gran ganador De esa noche Nos acercamos A ese momento Mercedes Mariano Muchas gracias A los dos A dar la nota Vamos Si es cuestión de confesar Hacer preparar café No entiendo de fútbol Creo que alguna vez mi infiel Veo mar hasta el parqués Y jamás es horreno Y para ser más franco Nadie piensa en ti Nadie piensa en ti Como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Y me baño los domingos Y me baño los domingos La verdad es que también Lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces bien Me conoces bien El cielo está cansado De ver La lluvia a caer Y cada día que pases Uno más parecido a ayer No encuentro forma alguna De olvidarte Porque Seguir amándote Es inevitable Mariano Mariano Arriba es el premio a la concentración Le buscó a la vuelta todo el tema Venía abajo Y después Claro Bajaste una octava Dos octavas Claro Venía arriba No llegaba ni en Claro Y empezó a entonar Ni rezándole al papa Y bajé Empezó a entonar Dentro de lo que Dentro de lo Que él puede Bien Ahora Además Elegí tema Rescata mi corazón Rescata mi corazón Uno de ellos Se va Ya sabés Cuando elijas Qué ponerte No dejes de seguir Tu instinto Y ponete una Shower Entra a ShowerShow.com.ar Y conoce la nueva colección Con Shower Seguí tu instinto No hay como la Shower Mirá Entonces Ahí estamos Mariano Toma agua Mercedes también Son 170 puntos A favor De Mariano Eso es A ver si podés Hacer lo mismo Mercedes Con concentración Gracias Confitería Pelle Por el catering Gracias Musimundo Por acompañarnos Musimundo Y pasarte a buscar Estés lista A las diez Y invitarte a cenar A esos sitios Que nunca te llevo Y a la luz De la luz Confesarte un deseo A la orilla del mar Y detrás es de amor Y vamos a bailar Viveremos andor Y a la hora Que en las prises Hacen el amor Dejarse el salón Porque darnos las horas Hoy Puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Hoy Puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Esa noche tendré Un buen auto prestado Un aroma francés Y una flor a tu lado Pero escucho tu voz En el contestador Y mi noche de sueños Es por el mar Que tienes que estudiar Ya lo puedo entender Cumpleaños papá Lo que no vamos a hacer Y tu novio volvió Antes de lo previsto Está visto que hoy No es mi vida Hoy Puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Puedo decir que he servido de acá A tu novio papá Y a la universidad Y al fin por una vez Esta noche Olvidarme de todo en mi coche Hoy Hoy Puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Hoy Puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Quédate conmigo A ver 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 Lo dio vuelta Si no Lo dio vuelta Mercedes Si Con tranquilidad Despacito Le entra Mirá como le aplaude Es que muy bien Hizo lo mismo que él Pero con el tema Que eligió Mariano Bueno Mercedes Sigue En dar la nota Buen trabajo El aplauso Mariano Maestro Bravo Mariano muchas gracias Bravo Muchísimas gracias El aplauso grande Para el abogado Gracias Musimundo Por acompañarnos Musimundo parte de tu mundo Gracias Medcar Por cuidar a nuestro equipo Gracias al Hotel Biz Por hospedar a nuestros participantes Para participar El 13TV.com Bueno Ya queda Mañana Pasado Y estamos Y después Creo que una tanda más Una tanda más Y empieza la semana final Ah bueno Si La semana final Muy bien De dar la nota Con el gran ganador El viernes 21 de agosto Eso es Por 200.000 pesos El que gana Como siempre Muy bien De estos muy buenos cantantes Todos Muy buenos A practicar Entonces para mañana El jueves Se define Bravo Bravísimo El aplauso Es para ustedes Chau Nos vemos mañana En ese clango Telenoche Vamos a empezar Tenemos una chance más Nuestra Rehabilitación ¡Felicidades!